Tenemos un protocolo de trabajo con el Servicio de Salud Mental en el marco de un acuerdo, un marco general que existe entre la universidad y la provincia y nosotros venimos a acompañar y a firmar el marco de actividades que realizan los residentes del servicio con la universidad. Se trata de un acuerdo de actividades, porque hay un marco general ya previo que depende de lo que afirman las autoridades. Así que esa es nuestra función. O sea que ya los papeles están listos, las actividades cuándo van a comenzar, ¿cuáles van a ser? ¿en qué van a consistir? Bueno, tiene que ver con la inserción de residentes en el cuarto tramo de la residencia, que ellos tienen un tramo de intervención en comunidad. Bueno, la universidad abre las puertas para ofrecer un espacio de trabajo y de articulación con los residentes para que ellos realicen su tarea investigativa y de acción. Entonces, es una colaboración mutua. Los residentes trabajan para entender y comprender las problemáticas en relación a la temática que ellos están trabajando y la universidad presta su espacio y su gente para el trabajo. ¿Se va a especificar sobre todo en el área de consumos problemáticos? Exactamente, sí. Se trata de, bueno, es un problema emergente que está instalado muy grave en la sociedad. Bueno, y nosotros como servicio estamos brindando el espacio de formación de distintos planos porque hay que trabajarlo desde la asistencia, pero la residencia tiene un enfoque que es desde la asistencia pero hacia la comunidad. Entonces, que no se queda solamente, no es hospitalocéntrico, sino que busca salir del espacio del hospital y la clínica para ir hacia la comunidad. Entonces, por eso es lo importante y la comunidad hospitalaria es un espacio privilegiado para poder escuchar y entender lo que pasa en la sociedad. Si bien es un ámbito interdisciplinario, ¿quiénes son los profesionales que van a participar? En este momento nosotros tenemos en la residencia, cada corte de residencia está integrada por tres disciplinas, un psicólogo, un trabajador social y un psiquiatra. Depende cada año el ingreso que haya de estos profesionales, en este caso son dos profesionales, una psiquiatra y un psicólogo. Gracias. 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 Gracias.